Hay que votar sí, porque este es un proyecto que ha nacido de las inquietudes de progreso de la ciudadanía, ¿no es cierto? Es realmente una reflexión, es una conclusión que el sector amerita. Por la falta de equidad, realmente que el sector se convierta en comuna. Este es un proyecto histórico nacido en la comunidad, que realmente hay un apoyo realmente político. No hay que confundir la politiquería barata, ¿no es cierto?, las campañas sucias que están llegando a un nivel increíble, ¿no es cierto?, con las descalificaciones a la persona humana y a la comunidad en sí. No dicen que los raguinos realmente no somos inteligentes, no somos capaces, ¿no es cierto? Simplemente la organización, ¿no es cierto?, opositora que nació, son activistas políticos, que nacieron, ¿no es cierto?, al amparo de una campaña política, un señor que se dice realmente asesor, realmente, pero realmente es representante y dirigente que ocupa todas las portadas de todos los medios, ¿no es cierto?, para tratar de implementar una campaña de terror para realmente, por algún interés politiquero personal. Todo el mundo lo sabe y esto realmente hay que clarificar. A ti, vecino, a ti, amigo, que hemos nacido, hemos vivido, ¿no es cierto?, ha sido parte de nuestra evidencia, de nuestros costumbrismos, de nuestra cultura, ¿no es cierto?, de nuestra cabecera creativa, ¿no es cierto?, no basado en los números obtusos. A ti te invito realmente a votar, sí, por Rabue Comuna tenemos fe, ¿no es cierto?, que vamos a llegar a grandes alturas y la ciudadanía realmente nos va a dar el apoyo realmente para que se concretice el proyecto Rabue Comuna. Todo lo que Rabue ha sido su inicio, hasta el día de hoy, todo ha sido una lucha constante. Antiguamente se luchaba, ¿cierto?, contra los españoles, para que no sigan matando a la comunidad indígena, y hoy en día estamos batallando entre nosotros, que cosa más negativa, ante, como bien decía mi antecesor, ante una situación política que no tendría por qué haber sido. Esto siempre ha sido una lucha social, siempre ha sido cuando la comunidad, sus dirigentes, sus pobladores han querido por historia, si esto no es de ahora, aquí no se está buscando la creación de una comuna, no, se está buscando la recuperación, lo que fue. Entonces a algunas personas les duele y les molesta que la comunidad esté organizada. Por lo tanto, cuando se pregunta por qué Rabue tiene que ser comuna, vayamos a la historia, vayamos a la identidad, vayamos a las costumbres, vayamos al nacimiento de la gente que por años nació, se crió y también fallece en su lugar. Por lo tanto, ¿quién no se siente identificado? Vayan personas que quieran matar los sueños, que nieguen la identidad, que nieguen la costumbre del sector, que nieguen la historia del sector, me llama profundamente la atención. Y me llama la atención también, ¿cierto?, el dirigente. El dirigente que es propio, nacido, criado en el sector de Rabue. Llama la atención. ¿Por qué no defiendo lo que es suyo? ¿Por qué tienes que estar esperando que venga una persona que no es del sector, aunque lo sea a lo mejor, pero que tenga esa raíz propia de un Rabuino? Yo no soy Osornino. Todos los que estamos al otro lado del Puente San Pedro, somos Rabuinos. Entonces que quieran matar la historia, que quieran matar los sueños. Aparte que utilizan mucho la palabra pobreza. Es que acaso el pobre no tiene derecho a levantar la cabeza e invitar a nuestros amigos de Franque, de Osorno, de Oegería y de Rabue, por supuesto, a todos nuestros dirigentes que hemos estado, ¿cierto?, en la lucha de poder crear esta nueva comuna y recuperar nuestra comuna. Los invito a votar el domingo que sí, que sí. Y no a esas personas que están en contra de nuestro sentimiento de la nueva comuna, de que son dirigentes que han llegado, ¿cuántos? ¿Cinco años en nuestra población? ¿Tres años? Esos no son Rabuinos. Los Rabuinos somos los que hemos vivido 30, 40 años en Rabue. Por eso los invito a todos los Rabuinos, a todos nuestros amigos de distintos barrios de Osorno, a votar sí, porque nuestra comuna va.